coleccionistas bienvenidos bienvenidos a un videíto nuevo espero estén bastante bastante bien vean lo que nos trajo el cartero vean lo que se vino desde la página de machel creations este hermoso costume el dorado rlc en su versión rosada una pieza hermosa cuáles fueron los inicios del costume el dorado bueno pues les cuento el costume el dorado es de 1968 un casting de los primeros 16 hot wheels que salieron el diseñador harry bradley en 1968 este fue basado en un cadillac el dorado vean esa pieza hermosa este es un original de los primeros 16 y como sabemos hot wheels al final en la cena de gala siempre incluye con tu boletito de la cena de gala en la última convención de los ángeles siempre incluye un auto rosado en esa bella bella cena así que vean esta preciosidad de tarjeta esta preciosidad de nave la verdad es que se ve precioso el carrito así que vamos a verlo más de cerca estas piezas no son numeradas pero como sabemos que es de convención puede ser bastante limitada a una cantidad probablemente de 6 mil 7 mil piezas la verdad es que es una pieza hermosa para tener dentro de la colección yo voy a darme a la tarea de conseguir los rosados de los primeros 16 para colocar en el display que ustedes ya conocieron así que vamos a ver esta hermosa hermosa pieza bueno y aquí tenemos la hermosa hermosa pieza custom el dorado de la última convención en los ángeles una pieza con partes móviles en color rosado espectro frame que por cierto es uno de los colores más difíciles de encontrar cuando de versiones red lines de los años 60 y 70 hablamos por eso es que usan este color tan hermoso en estas hermosas piezas red line vean qué belleza de costum el dorado y el detalle del red line club en lo muy sesentero este basado en el cadillac el dorado de los años 60 bastante bastante californiano que era una de las razones por las que hot wheels fue muy muy popular es una pieza hermosa sus red lines que casi parecen neo classic wheels un carro en metal metal la base muy parecida a de la del año de 1968 en metal un cromo brillante precioso la primera versión de el año 1968 made in china como todos los rl se están hechos en china y vean las dos piezas juntas largas que son piezas hermosas año 1968 original de los primeros 16 y su reedición o réplica en color rosado con un techo blanco precioso de el año 2021 verdad 52 53 años 53 años 53 años han pasado desde que salió esta pieza en la mainline diseñador harry bradley dos piezas hermosas que sin duda vale mucho mucho la pena obviamente los primeros 16 siempre son piezas hermosas que todos deberíamos de tener dentro de nuestra colección y la versión del 2021 del rlc una versión en rosado hermosa bueno y ya que andamos aquí picados con los carros rosados como este bonito el dorado vean 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 lo que tengo ya desde hace ratos y desde hace rata les quiero sacar de su blister porque no el ferrari testarosa una pieza de california custom vean qué belleza de tarjeta en la parte de atrás muy muy noventera con sus stickers para colocar en el auto y algo aquí que no tengo ni la menor idea para qué sirve me imagino que es un botón para que colocarse en la camisa en la playera vean qué chula de ferrari entonces como le damos le damos como la gente a la brava y sin miedo al éxito para ti bueno ya confirmado vámonos vámonos pero porque es un carro de 300 que va a valer mil millones en unos años sin miedo mucho sin miedo sin miedo y está bien qué belleza vengase vengase vean qué chulada de ferrari california custom en color rosado vean qué chulada el hermoso ferrari testa rosa california custom una pieza preciosa vean el interior verde fluorescente y el color rosado en el interior siempre con la sticker o el tampo de cal custom de california custom una pieza muy muy bonita que yo tenía ganas de destapar desde hace mucho tiempo una pieza rosada de 1991 su diseñador larry wood pieza preciosa con llantas plásticas estas no son llantas de goma son llantitas plásticas unas piezas muy muy bonita en metal metal en colores fluorescentes que está hermoso y precioso y ahora compartirá lugar con sus hermanitos testa rosa siempre california custom ambos este con tampo en el windshield más pequeño que este la verdad es que son piezas muy bonitas que ahora se agregan a la colección y a mí me encanta así que para los que se quedaron en el vídeo muchas gracias por verlo vean este ferrari testa rosa precioso que ahora sale a respirar no tengan miedo de sacar sus piezas favoritas y si tienen ganas de destapar una sáquenla que no les tiemble la mano no le tengan miedo a destapar sus piezas y sobre todo tomen en cuenta a exhibirlas y sentirse orgullosos de su colección ahora sí dos tres piezas hermosas que destapamos el día de hoy vamos a tenerlas bien exhibidas y claro está que me gusta compartir con ustedes las piezas que logró conseguir y como ya saben este el dorado salió para este año 2021 el california custom del año 1991 que ya tenía rato de tenerla dentro de la colección y hoy se dio la oportunidad de poder sacarla a respirar así que coleccionistas muchísimas gracias a todos por ver este vídeo se los agradezco mucho dejen en los comentarios que les pareció cuál les gusta más el ferrari costume el dorado quedo atento a sus comentarios dejen su like comenten dejen su dislike quiero saber qué opinan y como siempre les digo coleccionen lo que más les guste y feliz cacería para todos